¿Cuál fue la decisión del gobierno? Pero también, en la tarde de ayer, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos se reunieron a última hora para analizar la situación. Emitieron un comunicado en donde se respalda la rápida respuesta del presidente Tabaré Vázquez. Vamos a recibir a uno de los integrantes, Orcar Urtazún. Gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Y en parte del comunicado dice, entendemos que para nombrar un nuevo comandante en jefe se debe tener en cuenta su posición sobre el periodo del terrorismo de Estado, los delitos de lesa humanidad cometidos y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos. Sí, eso... Parte de lo que estábamos hablando un poco, ¿no? De qué lesiona el honor o no. Digo, lo dijo casi todo. Es un disparate este hombre. Pero nosotros hablamos que acá hay un problema cultural y como todo problema cultural demora muchísimo en los mismos años, pero hay que meterle el diente. Y acá no se ha hecho nada con respecto al tema militar. Están siendo... Hay una ley orgánica que es de la dictadura. Y se manejan con esos conceptos, con esas... Y bueno... Lo que pasa es que si uno no pretende incidir en esa cultura, va a demorar más. Va a demorar. Pero hay que meterle el diente en todos los sectores. ¿Por qué no se le metió el diente? ¿Por miedo? ¿Por presiones? Bueno, una cosa me excluye la otra. Yo pienso que hay temores, sí. ¿Cómo no? ¿Aún hoy? Sí, por supuesto. Los que vivimos esa parte de la historia, digo, no digo todos, pero que quedan resabios, quedan. Las situaciones son distintas porque ya no hay una fuerza extra o que venga de afuera, como hubo en aquellos tiempos que los Estados Unidos de Norteamérica apoyaron toda la embajada norteamericana, hizo todo lo posible con sus elementos de espionaje y todo. Y bueno, hoy no están en esa órbita, ¿no? Porque fue no solo en Uruguay, fue todo en el contexto del Cono Sur, en el Cono Sur. Ustazún, un poco lo decía Uy ya recién, ¿no? Fue un problema de todos los gobiernos democráticos. De hecho, hay una ley de caducidad que deja discreción de los presidentes de turno incluir casos o excluir casos de violación de los derechos humanos. Ni el gobierno de Sanguinetti, ni el gobierno de la calle, ni el segundo gobierno de Sanguinetti excluyeron casos de ahí. En el gobierno de Vázquez se queda una comisión... Una comisión para la paz. Para la paz. El gobierno de Vázquez, de alguna manera, inicia todo un proceso donde empiezan a haber denuncias judiciales y se reabren los casos y se hacen un montón de denuncias. Pero también después hay una situación que es un poco más mezclada y confusa. Y ahí se empieza a hablar de la lógica del pacto entre tupamaros y militares, ¿no? Y se entiende que Huidobro, que Mujica, con aquellos militares y con estos nuevos militares, colaboran para no ir a fondo con el tema de la violación de los derechos humanos. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso? Estoy totalmente de acuerdo que Huidobro hizo lo imposible por salvar el honor de la Fuerza Armada. Su concepción de la lucha, cómo estaba él plantado en esa etapa, era triste, ¿no? De hecho, Familiaries ha sido muy crítico durante el periodo de Mujica de la falta de avances en las investigaciones. Exactamente, exactamente. Cuando Mujica nos echa la culpa a nosotros de ponerle las mochilas a los militares, hay una negación de que son los propios militares y el propio sistema es el que le pone las mochilas. Nosotros siempre reclamamos que frente a los militares hay que tener otra presencia, otra actitud. También dijeron que el grupo Verdad y Justicia no funcionaba bien. Criado por el presidente Vasco. Es que, exactamente, el doctor Vasco tuvo un cambio ahí muy importante desde que nos prometió algo. Cuando se arma eso, nosotros estuvimos ahí. Yo estuve ahí, fui el segundo en ser saludado por el presidente Vasco y nos debía una reunión y nos dijo, en tres días nos reunimos. Cuatro años. Cuatro años pasaron y nos dio la reunión. Cuatro años. Y teníamos muchas cosas para decirle y pedirle. Y exigirle, porque no, 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 cabe grande ensayo, ¿no? Exigimos a los poderes del Estado a que cumplan con ese cometido, ¿no? Le llamó la atención lo que se conoció el sábado en la prensa, lo de la Basso. Y este episodio interno también del gobierno. Claro, y las consecuencias políticas que eso ha tenido en estos tres días. No, 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 nos llamaba la atención de que no hubiera sucedido antes estos pasos porque elementos había, ¿no? Se manejaban elementos, ¿no? Porque se está trabajando a nivel de la universidad con grupos que están buscando en los archivos, gente que está trabajando en eso. El tema no está perimido, no está escondido. Pero las estructuras políticas son así, ¿no? Ahora supimos que en esos tribunales de honor, en las actas, está esta confesión y algunos otros elementos que no se habían conocido. Pero ya sabíamos, cuando el presidente nombró hasta ayer comandante en jefe del ejército, que él había entregado esos tribunales de honor y que sobre, no ese caso, pero sí el caso del segundo vuelo y los 28 homicidios por los que está condenado Gabasso, el tribunal había entendido que no afectaba en el honor. No afectaba en el honor. Igual el presidente de la república lo había nombrado comandante en jefe. Igual. Nosotros repaldamos lo que hizo. Pero nosotros también tenemos que al público explicarle lo que no hizo, que es que era bici. Claro. Es muy importante lo que hizo. ¿Qué no hizo? Lo que no hizo es adelantarse a estos sucesos que sucedieron ahora. Raccionó tarde. Hace años. Además... Tienen dos períodos de gobierno. Además el tiempo corre en contra de familiares. Y corre. Y de la búsqueda de los familiares. En algunos casos además dijeron también que la información llegó tarde. Por ejemplo, estábamos hablando del presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, en el caso del padre Miranda. Bueno, ahí lo veo en su sonrisa. Dijeron, apareció en un momento que políticamente servía. Este, yo, a mí me gusta hablar, pero suposiciones. Nunca fue explicado cómo apareció ese documento donde decía dónde estaba el padre de Miranda. El único documento que apareció y apareció ahí. Entonces, bueno, habría que hablar con Miranda. Dice que fue puesto en ese momento. Habría que hablar con Miranda y que se sincere junto a la opinión pública de cómo fue. Porque esas cosas no suceden en día para todo. Eso, bueno, son todos conjeturas, pero no podemos afirmar nada, ¿no? Pero... Si Vázquez llama a familiares ahora para reunirse, ¿ustedes aceptarían, de buena gana irían, aunque esté terminando el periodo de gobierno? ¿Reunemos? Sí. Yo creo que no hay problema de reunirnos con Presidente. Fueron ellos los que nos echaron a nosotros. Porque ese grupo fue creado para investigar. Lo único que no se hizo fue la investigación. Se recuperaron datos, se trajeron datos de todos lados, se armaron un poquito de historia con la... ¿Por qué considera que no se hace esa investigación? Sí, bueno, yo qué sé. Pero tiene que ver también con el silencio, con la humartad de los militares que participaron de esto, que no dicen nada, básicamente. Entonces, ¿también es difícil avanzar en una investigación en ese sentido? Es difícil avanzar. Pero tendría que ser más fácil procurar el avance, ¿no? Tienen todo el aparato del Estado. No, pero además, si vos... Sí, tienen todo el aparato. Ahora tienen el derecho, Óscar, a decir que en un documento del Estado tienen la confesión de uno de los militares y ese material no había llegado a manos de quienes están investigando los temas. Que hay que investigar todas esas confesiones y todo eso. Claro, todas las actas de todos los tribunales. Porque la famosa carne podrida que se usa en algunos ambientes, con los falsos testimonios, con las falsas verdades, con toda la falsedad que están dispuestos, esta gente está dispuesta a entregar, de mentiras con visos de realidad. Eso hay que investigarlo también, porque no, porque lo diga Pajarito Silveira es una de las plagas más grandes que hubo acá. Pero era tenebroso. Los testimonios que hemos conseguido, por supuesto que verbales, porque muchos tampoco quieren decirlo, y Pajarito Silveira no es nada confiable para tener un testimonio de Pajarito Silveira y jugarse toda la plata a ese testimonio. Como de Gabasso. Son inmundicias. El cinismo con el Gabasso, por ejemplo, se manejaba frente... Esta falta de respeto a la justicia civil que muestra confesar en el tribunal de honor algo que no confiesa, ya estaba expuesta cuando él declaraba, después, ante la justicia civil, por estos casos, y le preguntaban por las torturas, por los apremios, y él le respondía después, no, apremios. Una mano en el hombro, como mucho. Esa fue la manera en que Gabasso se manejó 40 años después en la justicia. El señor de la fotografía habló del cogote, de agarrar el cogote, porque decía que eso no era una tortura, sino que, bueno, era una forma de expresar. Pero nunca habló de lo que sí hablaron sus víctimas. Pues, 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 digo... ¿Tiene esperanza que en algún momento den más datos sobre los desaparecidos? Nosotros hablamos de expectativas. Tenemos expectativas, pero esperanza, eso pues, sí, tiene un tinte como religioso. Sí, sí. Esperar, siempre esperamos del futuro. Sí, yo hace 40 años que estoy esperando y alguna cosita hemos alcanzado. Oscar Urtasun, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, siempre a ustedes. Tenemos que hacer una tanda, pasan 44 minutos de las 8. Al regreso...